Seguramente lleva un tiempo que no escuchabas estas palabras, Saki Sanobashi. Este fue uno de los materiales perdidos más buscados de los últimos años. Esta animación Lost Media surge como un relato en el foro de 4chan, más específicamente en el tablón X, donde se suelen discutir cosas paranormales o tenebrosas. En una publicación, las personas relataban bajo el anonimato, sus experiencias en la internet profunda o deep web. Entre estos relatos, hubo uno que llamó la atención. Una persona dice haber visto una animación japonesa que llevaba por nombre Go for a Punch. El usuario relata que en esta se podía apreciar a un grupo de adolescentes encerradas en un baño público, el cual no contaba con puertas ni ventanas. Las chicas discutían sobre la posibilidad de salir, pero al ver que no tenían salvación, poco a poco van perdiendo la cordura, hasta que después de pasar días sin alimento, deciden desvivirse de manera muy gráfica. Unas se golpeaban repetidamente contra el suelo, otras se rasgaban el cuello con las uñas y otra pedía ayuda para ser ahogada en el lavamanos. El usuario anónimo recuerda que aquella animación tenía un dibujo muy amateur, además de tener detalles estéticos que indicaban que esta se trataría de una animación de los años ochentas, grabadas en un videocassette. Estos detalles, sumados a lo mostrado en la propia animación, daban un aura inquietante y aterradora. El usuario dice haber llorado hasta dormir aquella noche. Sí, yo sé que a estas alturas es ridículo, pues el tema de la deep web está muy quemado, pero eso no quita que un material de este estilo pueda llegar a existir. Algo así como lo que vimos con el caso de Lost Media anterior, LOL Superman. Este tenía algunos detalles sin sentido, pero aún así existía esa pequeña posibilidad de que sea real. La cosa es que a comparación de este último caso, Saki Sanobashi ya fue comprobado que no fue cierto. Todo fue creado por una persona y se le salió de las manos. Y claro, cualquier persona puede decir que ha sido el creador de Saki Sanobashi, pero esta persona mostró pruebas contundentes. A pesar de esto, al día de hoy, siguen existiendo personas que creen que aquello fue real. El Lost Media es un fenómeno que puede llegar a jugar con nuestras emociones. Está en nuestra naturaleza el deseo de rescatar lo que pueda quedar perdido para siempre. Y cuando ese mismo deseo es destruido, entonces, buscamos la forma de hacer real aquello que tanto hemos buscado. Tanto en los casos de LOL Superman, como en el de Saki Sanobashi, ambos han sido recreados por medio de animaciones y otros tipos de fanarts, lo que nos lleva al juego del día de hoy. Esta es la historia de Saki Sanobashi, el material perdido hecho videojuego. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Nuestra historia comienza en una habitación oscura, solamente iluminada por la pantalla de una computadora. Al ingresar a esta, podemos ver dos íconos sobre el escritorio, Internet Explorer y la papelera de reciclaje. Al entrar a internet, observamos una publicación en un foro que tiene una apariencia muy similar a 4chan. En esta publicación, el usuario Echo Flower muestra una foto de su brazo con algunas cortadas. Esta persona expresa su deseo de acabar con todo, pero dice tener miedo de hacerlo sola. Las personas responden a su publicación, sintiendo empatía, no con ganas de salvarla, sino expresando que entienden su sentir. Ellas también desean terminar su existencia. Es así que tomando el rol de la protagonista, Joan ha recibido un mensaje de la autora de la publicación, Echo Flower. En el mensaje se puede leer lo siguiente. Hey, tus palabras me llegaron. Estuve pensando en que podríamos terminar nuestra miseria juntas. Digo, para hacerlo más fácil y no estar solas. Hablé con otras más y están de acuerdo. Confirma tu asistencia con una foto de tu documento de registro. Después de esto, las chicas llegan al sitio acordado, un baño de una escuela abandonada. Al ingresar a este, podemos observar a Saki Sanobashi. Una joven rubia que, apenas entra a la habitación, nota algo particular. La puerta hizo un ruido muy extraño al cerrarse, pero Saki no le da importancia. Hana Watanabe es otra de las chicas que la acompañan. Ella parece ser muy asustadiza y tímida. Apenas entran, esta decide ir a un rincón de la habitación. Sayuri Tanaka, otra de las chicas, dice, bueno, ¿cuál es el plan? A lo que la última chica presente, Kimiko Hanazawa, responde, para eso es el veneno, esa es la forma menos dolorosa. Inmediatamente, Joan se sorprende. Ha olvidado el veneno en el auto. Las demás chicas están muy molestas, pero Joan promete volver en 15 minutos con el veneno. Joan sale del baño y cierra la puerta. Ahora mismo hay cuatro chicas en la habitación, quienes se disponen de esperar a Joan para poder acabar con su miseria todas juntas, bajo el método acordado. Es así que ellas se quedan esperando y aprovechan el tiempo para conocerse. Saki conversa con Kimiko Hanazawa, una chica que parece tener una actitud rebelde y que dice las cosas sin filtros. Saki le pregunta sobre la razón que la trajo a este sitio en primer lugar, a lo que Kimiko responde que, ella viene de una familia de renombre, donde todos son exitosos y talentosos. Sin embargo, ella no cuenta con ningún talento a comparación de ellos, salvo ser buena en los deportes. Antes de que Kimiko pueda continuar, esta se ve interrumpida por Sayuri Tanaka, quien les pide a las chicas que intenten abrir la puerta, pues ella es ciega y en realidad no la encuentra. Las chicas renuentes no encuentran una buena razón para abrir la puerta, les parece algo ilógico, pero después de la insistencia de Sayuri, ellas intentan abrirla, solo para darse cuenta que está totalmente cerrada. Las chicas golpean, gritan, pero nadie responde. Eso era obvio, están en un pueblo remoto, casi deshabitado, en una escuela abandonada. Las chicas se molestan con Joan. ¿Por qué demonios cerró la puerta? Hace tiempo que fue a buscar el veneno y no ha regresado. Hanna Watanabe, la chica tímida, plantea la posibilidad de que Joan deliberadamente las haya dejado encerradas, con el fin de que las chicas se arrepientan de su decisión de acabarlo todo. A las chicas no les queda más que explorar la habitación de baño. Esta no cuenta con ventanas ni nada en especial, solamente un pequeño closet donde se guardan las cosas de limpieza. Después de esperar un rato, las chicas deciden dormir en el suelo para que el tiempo pase más rápido, con la esperanza de que pronto, Joan vuelva al sitio. Mientras Saki trata de conciliar el sueño, es interrumpida por Sayuri. Ambas inician una pequeña charla y Saki dice, tal vez era mejor si hubiera acabado con todo en mi casa, en vez de este sitio. Sayuri responde, tal vez esto es una especie de intervención para que no lo hagamos. Ambas chicas desean que no sea así. Lo que menos quieren es que su familia o la policía lleguen al sitio. A estas alturas es una gran posibilidad. ¿Y si Joan salió a buscar ayuda? ¿Y si todo esto fue una trampa para intentar salvarlas? Sayuri cuenta su historia y dice que tiene una familia muy amorosa, pero que lamentablemente sus padres le dan todo lo que necesita, aun cuando estos están en una terrible situación económica. Esto la hace sentirse como una carga y concluyó que lo mejor es simplemente irse al otro mundo, aunque no en su hogar, pues teme que este pierda su valor si se sabe que ahí murió alguien. Es por eso que decidió venir a este sitio abandonado. Ella expresa su temor de que, al abrirse la puerta, al otro lado se encuentra su familia muy preocupada. Después de esta plática, Saki quiere intentar dormir de nuevo, pero el olor del sitio no la deja. Aparte, la habitación comienza a refrescar. Saki observa a Hana Watanabe. Esta está intentando abrir la puerta sin éxito, por lo que se ofrece a ayudarle. Todos sus esfuerzos son en vano. Las demás chicas notan que el sitio se siente más frío, por lo que concluyen que ha pasado tanto tiempo que seguramente ya es de noche. Sigue pasando mientras las chicas conversan. Tal vez le haya pasado algo malo a Joan, y por eso es que no ha vuelto. Ante esta posibilidad, se preguntan si es que alguna dejó una nota final para despedirse. Con esto tal vez alguien de afuera pueda llegar al sitio. Todas responden que no. Kimiko le pregunta a Saki, ¿qué es lo que hubieras escrito si hubieras dejado una carta? Ella no sabe qué responder. Nunca se lo había planteado. Pasa el tiempo, y las chicas comienzan a sentir hambre, por lo que deciden cerrar los ojos en un intento de ignorar sus necesidades más básicas. Mientras duermen, Saki es despertada por un horrible ruido. Es como si alguien se estuviera ahogando. Al abrir los ojos, las chicas se encuentran con Hana colgada. Había tomado una soga que estaba en el closet de limpieza. El marco de la puerta en los cubículos era lo suficientemente alto para que Hana cometiera este horrible acto. Después de una pequeña revisión, era bastante obvio que Hana ya no estaba con vida. Kimiko se molesta mucho porque Hana la despertó con su acción final. Saki y Sayuri se quedan conversando, y esta última menciona que al hablar con Hana, esta ya le había dicho que no podía esperar más, pues a final de cuentas vino a quitarse la vida. Saki bebe un poco de agua del grifo. Esta sabe horrible, pero es que ya no aguanta la sed y el hambre. Ella se dice a sí misma que el cuerpo de su amiga ya no le causa impacto, que ahora solamente lo ve como un maniquí. En realidad hay una cosa que le preocupa, y es que el cuerpo se pudra. Saki decide cerrar los ojos de nuevo, y tiene un sueño donde un hombre alto le ofrece un tenedor y cuchillo a una chica. Ella se acerca a una soga, y Saki despierta aterrada, diciéndose a sí misma, no es mi culpa, yo solo estoy viendo. Las chicas despiertan e intentan salir una vez más. No lo logran, y Sayuri molesta dice. Nos dejó encerradas aquí a propósito, seguramente quiere que nos muramos de hambre. Yo venía con un plan, quería morir sin dolor. Las chicas se desesperan, gritan, y envisten la puerta hasta quedar adoloridas. A estas alturas no tienen muchas fuerzas. El hambre es tanta que plantean comer insectos, o el propio cuerpo de su compañera. Ambas opciones suenan repugnantes, pero ya no pueden más, y deciden buscar algo para poder cocinar a Hana. Ellas buscan en el closet de limpieza, buscando algún encendedor, pero no hay nada que las ayude a comenzar el fuego. De pronto, Sayuri les dice a las chicas que ya tomó una decisión, y que va a acabar con su vida en este momento. Ella les encomienda que si logran salir de aquí, le cuenten a su familia que no fue su culpa, y que solamente intentaba ayudarlos. Sayuri busca en el closet, y encuentra un objeto lo suficientemente afilado para desvivirse. Las chicas le sugieren que apunte al cuello, para que así su final sea mucho más certero y rápido, pero Saki dice haber leído que, era mucho más rápido si atacaba el muslo. Después Kimiko le sugiere que lo haga dentro de un cubículo, para que no llene la habitación de su líquido vital. Saki la acompaña a un cubículo, y Sayuri ataca su muslo en un parpadeo, salpicando a su compañera un poco. Ahora solo queda Saki y Kimiko. Esta última le pregunta, si salimos de aquí, ¿me seguirás hablando? Saki responde que sí, y ambas deciden dormir. Ahora, estamos de nuevo en la habitación con la computadora. Al revisar la papelera de reciclaje, encontramos dos archivos. Uno contiene los nombres y fotos de las chicas, fotos de su final. Quien mira las fotos menciona que, Hanna se lo merecía, por ser una inadaptada y permitir que sus compañeros la molestasen. En la foto de Sayuri, la persona menciona que, es una malagradecida con sus padres, quienes le han brindado todas las comodidades posibles, y ella decide tomar esta decisión. También, vemos la foto de la publicación original, perteneciente a una desconocida, Kiyushikabame. En esta foto, ella menciona, se lo merece. Ahoga sus culpas diciendo que es una víctima, pero en realidad, es tan cruel como a quien acusa. Por último, vemos que hace falta una última foto, la foto de Kimiko, quien, hasta ese momento, no se ha quitado la vida. En el otro documento, que está en la papelera de reciclaje, que lleva por nombre direcciones, este solamente dice, solo sigue filmando. Ahora, volvemos a la habitación de baño y escuchamos el agua correr. Saki abre los ojos y observa a Kimiko con las manos atadas, sumergiendo la cabeza en el lavabo. Esta última, al percatarse que Saki se ha despertado, se detiene y un poco apenada le dice, creo que estoy de acuerdo con las otras dos. Es mejor acabarlo yo misma que morir de hambre. Te vi durmiendo y supe que no quería verte morir. Saki le pregunta, pero, ¿por qué quieres acabar con todo? Cuando yo te pregunté, no me respondiste. Kimiko dice que, a pesar de tener una vida aparentemente resuelta, en algún punto, fue atropellada por un auto, dejándole secuelas por el resto de su vida, como fatiga crónica. Es así que su único talento, el ser buena en los deportes, quedó totalmente arruinado. Kimiko ahora se siente inútil y ha decidido acabar con su vida para no seguir siendo la vergüenza de su familia. Kimiko le hace una última pregunta a Saki y le dice, ¿ya pensaste en lo que pondrías si hubieras escrito una carta de despedida? Es aquí que, como jugadores, podemos escribir libremente cualquier frase. Kimiko solamente responde, ya veo. Y ahora, le pide a Saki que la ayude a terminar su vida, pues su reflejo de sobrevivir no le permite ahogarse a ella misma, siempre termina saliendo a tomar aire. Saki pone sus manos sobre la cabeza de su compañera y la sumerge en repetidas ocasiones, hasta que ésta finalmente pierde la vida. Al finalizar, Saki dice, lo hice, lo logré, murieron antes que yo, está grabado, lo he grabado todo. Así que, ya puedes volver, volverás a buscarme, ¿no? Mientras siga viva voy a esperarte, voy a esperarte. El juego termina y salen los créditos. Durante estos, se escucha la puerta del baño abrirse. Por último, el juego nos manda un enlace de la cuenta X oficial del mismo. Aquí podemos leer todas las frases finales de quienes han jugado el juego, dando un aura inquietante que rompe la cuarta pared una vez más. Somos espectadores y, a la vez, culpables del final de aquellas chicas. La novela visual de Saki Sanobashi expande de manera muy creativa aquel relato que generó tanto revuelo en la comunidad de Lost Media. El arte visual, la música y la historia fueron excelentes y lograron transmitir el terror y misterio que rodeaban al anime perdido. Me ha encantado que se hayan tomado algunas libertades a la hora de crear su historia y que esta, a su vez, no solamente sea una adaptación de lo que ya se creía que era Go for a Punch. También el detalle de la cuarta pared y el hacer partícipe al jugador en la historia indirectamente se relacionan con la Deep Web y los Red Rooms, siendo estos últimos grabaciones en vivo de personas siendo desvividas en cámara. Un rumor que ha rondado internet desde hace muchos años en cuanto a temas de la Deep Web se refieren. Esto, a su vez, se relaciona con el relato original que dice que Go for a Punch habría sido una grabación encontrada en la Deep Web. Otro guiño a la historia original fue la publicación de Echo Flower mostrada al inicio. En el sitio donde es publicada, es muy parecido a 4chan, tal cual ocurrió en la vida real cuando se publicó el relato original. Esto último me lleva a la teoría del juego y el mensaje del mismo. La novela visual de Saki Sanobashi nos presenta a 5 personajes. Hanazawa Kimiko, Tanaka Sayuri, Watanabe Hanna, Nosotros el Jugador y Saki Sanobashi. Respecto a estos dos últimos personajes, me surge una teoría. Saki Sanobashi vendría siendo Echo Flower, la creadora de la publicación. Esta se comunica con Nosotros el Jugador una vez que le dejamos un comentario en su publicación. Es así que, detrás de cámaras, Saki y Joan, o sea, el Jugador, se ponen de acuerdo en grabar el destino de las otras tres chicas, hasta que finalmente queden ellas dos con vida. Pero, Saki no contaba que Joan o el Jugador la dejarían encerrada a ella también. Esto lo deduzco porque, al comienzo cuando entran a la habitación de baño, a Saki le llama la atención el ruido que hace la puerta. Tal vez originalmente Saki y Joan hayan planeado eliminar con sus propias manos a las otras tres chicas y no estaba en el plan quedar encerradas. Cuando Joan se va, Saki sigue con el plan a como le es posible, grabando el destino de las otras tres chicas, solo esperando a que éstas decidan quitarse la vida por mano propia y teniendo la esperanza de que, una vez completada la tarea, Joan vuelva por ella. Un detalle que podría reforzar esta teoría es que Saki evita comer a toda costa algo asqueroso, como los insectos que estaban en el sitio. Tal vez porque tenía la esperanza de que, a final de cuentas, iba a salir de ahí cuando ya todas se desvivieran. Otro detalle importante es que Saki Sanobashi en realidad se llamaría Kyoku Shikabame, esto mostrado en el documento que muestra las fotos de las chicas fallecidas, ya que aquí vemos la foto de la publicación original de Echo Flower y debajo de ésta viene ese nombre. Además de que cuando Saki se presenta con las otras chicas, a ellas les llama la atención su apellido, pues no es muy común en Japón, quizás se lo inventó porque no es un nombre real. Otro detalle importante es cuando el jugador, quien observa todo desde la computadora, comenta, se lo merece. Ahoga su culpa diciendo que es una víctima, pero en realidad es tan cruel como a quien acusa. Esto en referencia a que Saki se siente culpable del deceso de las otras chicas, seguramente culpando al jugador al ser cómplices. Respecto a esto, Saki tiene una pesadilla después de que Hana acaba con su vida, comentando que no es su culpa y que solo está observando el destino de las otras. Ahora, al final de todo esto surge una gran pregunta, ¿Saki fue rescatada o fue dejada a su suerte? En los créditos se escucha que la puerta se abre, pero en realidad no sabemos cuánto tiempo habrá pasado. Quizá para este punto, Saki ya no se encontraba con vida. Hasta aquí la historia de este videojuego, si tienes alguna teoría, déjala en los comentarios, y si el video te ha gustado deja tu pulgar arriba, y si eres nuevo suscríbete. Por último agradezco a los miembros del canal, nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Gracias!